Música Buenas chicos, hoy estamos aquí para aprender a jugar a The Depth of Durangar Un juego, o Durangar, perdón Un juego de tipo masmorreo en el que básicamente el componente fundamental del juego Es que los jugadores no conocen lo que van a estar viendo Salvo el monstruo que es realmente el bueno del juego, ¿vale? Porque esto representa la casa del monstruo Y los jugadores van a meterse dentro de su casa a robarle Entonces los héroes básicamente son los malos Que son tres jugadores, bueno, hasta un máximo de tres jugadores, ¿vale? Entonces la gracia de este juego está en que los jugadores Los que van a entrar en la casa del monstruo No conocen la casa del monstruo y no la ven, ¿vale? O sea, van a ir descubriéndola poquito a poco Con sus miniaturas que tienen linternitas, ¿vale? Y van a ir descubriendo poquito a poco las mazmorras Y a lo mejor haciéndose un poco de caos mental Porque no recuerden muy bien por dónde han pasado Porque jamás van a ver 100% lo que es la mazmorra Hasta que terminemos la partida, que encendamos las luces Y puedan ver Entonces, ¿qué es importante en este juego cara a la preparación? Que carguéis la cámara de visión nocturna que vayáis a usar Ya sea la que traiga el juego o la que tengáis vosotros por casa Lo segundo, el tablero Pues si os fijáis es un tablero súper modular Está formado por 9 trocitos de cartón Que vamos a poder juntar o separar Esto, claro, si los ponéis junto con el resto de jugadores Pues ya van a saber qué forma tiene la mazmorra Así que si lo hacéis sin que los jugadores lo vean Pues al que está haciendo de malo Le va a llevar más trabajo Generar esa mazmorra Porque la va a estar montando entera Pero al mismo tiempo Va a tener un poco más de chicha Porque los jugadores realmente no saben Cómo es la mazmorra hasta que van explorándola Entonces lo que os digo Si queréis que esto sea más ágil Pues generáis un mapa de 3x3 Que básicamente son las 9 losetas que tiene el juego Y en cada pinchito le metéis una columna Esto lo pueden hacer incluso los jugadores Si os da igual que vean un poco la estructura Que va a tener la mazmorra En este caso un cuadrado Pero ya os digo que con esos 9 tableros Podéis hacer la forma que os dé la gana Siempre tened en cuenta que dentro de cada tablero Realmente caben 4 casillas Más se le podría incorporar casillas extras Si esa loseta está adyacente a otra Porque si os fijáis Estos son esos de unión entre dos losetas Y en el momento en el que O sea lo que sí está claro Es que una vez habéis puesto las losetas Y las columnas Los jugadores ya no pueden ver más el juego Porque vais a ir poniendo Los muros que son los chiquititos Ojo porque el juego trae dos tipos de cartas Una larga y una chica Unas cortas Las cortas son estas Las largas no sé para qué le echéis Porque no entran en ningún lado A lo mejor sí sirven para algo Pero yo no he sido capaz de saber De enterarme de para qué es Así que básicamente eso Que cojáis las chiquititas Y punto pelota Una vez está generado lo que es la mazmorra Bueno para generar la mazmorra Es importante tener en cuenta Que hay uno de los bordes Que tiene que tener El campamento de los exploradores Que es por donde los héroes van a entrar Mi consejo a nivel casero Es que en lugar de poner una casilla de entrada Pongáis dos En la misma barrera por ejemplo O yo que sé Pero dos Básicamente porque Bueno que la segunda A lo mejor tengan que descubrir Que es una entrada para ellos O algo así Básicamente porque En el momento en el que O sea el juego es Semi colaborativo Hasta cierto momento Pero después Va a ser 100% competitivo ¿Vale? Porque el malo O sea yo El monstruo Que en realidad es el bueno Digo yo porque Durante la partida He sido el monstruo ¿Vale? El objetivo del monstruo Es matar a tantos Exploradores Como jugadores haya Da igual que ese explorador Que mate Sea siempre el mismo jugador O sean distintos jugadores Y tampoco hace falta Realmente que los mate Él ¿Vale? Siempre la condición Es que tiene que matar Por ejemplo Si hay tres jugadores Pues tiene que matar A tres exploradores Pero el último explorador Que se muera De la partida Tiene que ser matado por él Para que la victoria La tenga el monstruo Pongamos que hay Tres jugadores ¿Vale? El monstruo mata a uno Después un jugador Mata a otro Otro jugador mata a otro Ya hay tres monstruos O sea tres jugadores muertos Pero el último Lo ha matado un jugador Así que el monstruo Tendrá que matar A otro más Para poder hacer Que el último muerto De la partida Habiendo cumplido Esas tres muertes Sea por su parte ¿Vale? En cambio En el bando de los jugadores El objetivo es Llegar a una cantidad De pasta Que puede ser Mil Mil quinientos Dos mil Tres mil Con que pongáis Mil quinientos De pasta La partida Va a ser Más o menos Larguita ¿Vale? Va a rondar La hora Hora y media Aproximadamente Yo creo También depende un poco Cómo se vayan moviendo Los jugadores La suerte que tengan Y el laberinto Que hayáis generado ¿Vale? Bien Pues lo que os decía En el momento En el que un jugador Tenga toda la pasta Necesaria Los demás jugadores Realmente Si van controlando Más o menos Por dónde va El resto Pues van a saber Que ese jugador Ya tiene todo lo necesario Así que Van a ir a por él A saco A matarlo En el momento En el que un jugador Muere Todo lo que llevaba Encima Pues se dropea Se suelta Dentro de la casilla En la que ha muerto Con lo cual No solo están evitando Que el otro jugador Gane Sino que encima Están Digamos Asegurándose O acercándose A ellos Un poquito más A la victoria Si solo hay una salida Basta con que lo esperen En la puerta Si saben llegar hasta ahí Es otra historia Recordemos que estamos Con la luz apagada Y bueno Ahí hagan un poco De tapón No van a ser tapón Porque realmente Se puede seguir avanzando ¿Vale? Cuando tú eres un jugador Puedes seguir avanzando Pero te va a costar más Si tienes Lógicamente Jugadores Que no quieren dejarte pasar O te encuentras a un monstruo O lo que sea Entonces Si ponéis varias salidas Pues les va a ser más difícil Hacer ese efecto tapón Bueno El tema Necesitamos O sea El tema de la salida Ahí va básicamente Por el campamento De los exploradores Y en En el lado opuesto En este mapa En concreto Pues tenemos El lado Por el que va a entrar El monstruo El monstruo Nunca va a poder salir Por la casilla De los exploradores Ni salir ni entrar Ni los exploradores Van a poder salir O entrar En el laberinto Por la casilla Del monstruo ¿Vale? Eso es importantísimo Otra cosa importante Dentro de la preparación Pues básicamente Si os fijáis En este juego Las casillas están Delimitadas Por las columnas Entonces Entre cuatro columnas Eso es una casilla Entre cuatro columnas Eso es una casilla Pues cada casilla Al principio de la partida Tenemos la obligación De poner Tokens De este tipo Que si os fijáis Tenemos Token Token De tipo Pico Token De tipo Calavera demoníaca Y token De tipo Cofre Más adelante Os explicaré Que ocurre En cada una De esas casillas Pero básicamente Son casillas En las que Si los jugadores Terminan su movimiento En la del cofre Y en la del pico Tendrán opción De intentar buscar En el cofre O intentar buscar En el pico Mientras que En la de la calavera Demoníaca Pues será obligatorio Que tengan ese encuentro Estos básicamente Son encuentros Que van a ir Produciéndose Durante la partida Y que solamente Van a afectar Al jugador Que los está viviendo ¿Vale? Bien Otra cosita Si os fijáis También hay Cubitos Los cubitos Pues en este juego Se van a preparar Tal que así O sea Los dados No lo echéis cuenta Básicamente Tenemos Cubitos amarillos Cubitos rosas Y Piedrecitas rojas Esto simula Mil Esto simula 500 monedas Y esto simula 100 monedas Con lo cual Digamos que Aquí habría 500 600 Y 700 Monedas Para que los jugadores Cuando lleguen a esa casilla Si llegan Que a veces pasa Que pasan de largo Sin darse cuenta De que eso está ahí O ni siquiera llegan a acercarse Pues puedan recogerlo ¿Vale? Porque Esto es una cosa opcional Podéis dejar monedas Repartidas por el tablero Y a ver que leche pasa Por picar un poco a los jugadores Y demás ¿Vale? Pero esto se prepara Al principio de la partida Ya una vez esté abierta Lo que es la partida No se puede generar Más pasta Por ahí tirada Salvo que los jugadores Vayan soltándola Sin querer O queriendo Y en cuanto a la preparación Ya está Eso Colocamos los tableros Colocamos lo que son las columnas Colocamos los muros divisorios De la sección O sea De la mazmorra Colocamos las fichitas Si queremos generar monedas Generamos monedas Y tenemos la zona de inicio De los jugadores Que es el campamento Y la zona de inicio Del monstruo Que es la salida del monstruo Y ya está Con esto estaría preparado Lo que es el tablero Así que Esto lo podemos apartar Un momentito ¿Vale? Por otro lado Pues tendríamos que preparar esto Porque esto Lógicamente O sea Si el juego fuese Muy muy pro Habría traído Una tapadera Esta de plástico Típica Que traen ahora Muchos juegos Pero este juego Es un juego Planteado en 2016 ¿Vale? Lleva produciéndose Desde 2016 Entonces en esa época No se hacía estas cosas Entonces vais a tener que Dividir las cositas estas Para ponerlas cómodas Porque tened en cuenta Que vais a trabajar 100% sin luz Es cierto Que el jugador Que lleva a los monstruos Va con una cámara De visión nocturna Pero Si no las preparáis De verdad Que la partida Se os va a hacer un engorro Y por otro lado Tenemos que separar Los objetos del juego Que tenemos El fuego Tenemos la espada Tenemos el ¿Esto qué era? Es que no lo veo Vale Las pociones Tenemos los escudos Y tenemos la dinamita Una vez esto está listo Básicamente lo que haríamos Sería meterlo Dentro de la caja ¿Dentro de la caja? ¿Por qué? Pues básicamente Porque tenemos Unas estructuras Como esta Vamos esta estructura En concreto Que la vamos a enganchar Al borde de la caja Esto tiene una linterna La vais a encender Y esto va a estar aquí De manera que Cuando esté toda oscura Todos los jugadores Realmente van a poder ver La caja esta Y cada vez que hagáis Una tirada de dados Vais a tirar dentro De la propia caja Con lo cual Digamos que no O sea que está bastante Bien pensado en ese sentido El juego Teniendo en cuenta Que vamos a jugar a oscura Bueno Los héroes Tenemos Al scout También tenemos Al caballero Y también tenemos Al demolicionista Cada jugador va a llevar Solamente un personaje Y cada personaje Tiene Sus valores De salud Sus valores De poder Y sus valores De ataque En cada Caso Pues van a ser Distintos O sea Tenéis dos opciones A la hora de preparar esto Porque esto es 100% configurable Aunque yo personalmente Os diría Que no podáis Reconfigurarlo O sea Configurarlo Como os dé la gana Porque se os puede Desbalancear muchísimo El juego Y esto Si queréis entender A qué me refiero Iros al directo A la partida en directo Y comprenderéis Por dónde van los tiros Entonces yo empezaría Siempre las partidas En las condiciones Por defecto Si os fijáis Hay un montón de números Pues justo el que está Recuadrado en verde Bueno El que tiene el cuadrito Es el que tiene por defecto Entonces este jugador Tendría siete de vida Y en este caso Solo hay un cuadrito en verde ¿Vale? Tendría uno de poder Y tres de ataque ¿Qué ocurre si un jugador O sea ¿Qué ocurre si dejamos Que los jugadores Se creen Su propio personaje? Mola Pero al mismo tiempo En este juego No va a funcionar bien ¿Por qué? Pues porque Tú O sea Esto básicamente Lo que es Es un acumulado de puntos Tú inicialmente El juego te da Dieciséis puntos De experiencia Y esa experiencia La vas a repartir Entre el ataque El poder Y la salud Por ejemplo Para subir Un punto de ataque Necesitas Dos de experiencia Luego si te quieres subir Uno de ataque De dieciséis Pasaríamos a catorce Y tendríamos Un punto de ataque El poder vale Tres puntos de experiencia Ganar uno de poder Y la salud Vale un punto de experiencia Ganar uno de salud Entonces Si un jugador Se pone Pongamos dos de salud Y el resto Lo mete en ataque Cada ataque Que consiga hacer efectivo Ese jugador Va a reventar prácticamente La vida A otro jugador Entonces Digamos que el juego Se desbalancea Pero muchísimo De cualquier manera Ya os digo Que esto es Hacerlo como queráis Se desbalancea muchísimo Sobre todo Para los jugadores ¿Por qué? Pues porque Cada muerte Que tengan Los propios jugadores Cuenta Para la victoria Del monstruo Y eso está relacionado Con el track este Que es Exploradores muertos Empezamos con la Casilla cero En el momento En el que muera uno Da igual Quien lo mate Pasa uno Si muere otro Pasa dos Si muere otro Pasa tres Y esto seguirá subiendo Vale Tantos como jugadores haya Y siempre teniendo en cuenta Que a lo mejor No es el monstruo El que está matando A los jugadores Por eso Realmente Aunque el juego Tiene hasta tres jugadores Por eso realmente Aunque el juego Tiene hasta tres héroes Pues el número Llega hasta siete Básicamente porque Puede ser que los jugadores Estén muriendo Por efecto de otra cosa Que no sea el monstruo Vale De cualquier manera Ya os digo Pasado del número Máximo Bueno Del número de presente De héroes en la partida Si el monstruo Consigue matar a alguien Automáticamente Victoria para él Vale Eso por un lado Entonces es eso Yo no dejaría Que esto se generase Se autorregulase Si es cierto Si es cierto Que durante la partida Puedes conseguir subir Esos puntos De De ataque De poder De salud Que tiene De vida Que tiene Tu personaje Porque vas a ir ganando Experiencia ¿Cuándo? Cuando mates a un monstruo Cada vez que mates a un monstruo Vas a ganar Tres de experiencia Y esos tres de experiencia Los vas a reacoplar En estos diales Automáticamente Ojo Porque aquí hay una cosa importante Y es que Si muere un monstruo No solamente tú Vas a ganar experiencia Como jugador Que has matado al monstruo Sino que el monstruo Va a ganar también Tres puntos de experiencia Con lo cual Va a poder Va a hacerse más fuerte A más veces Le matéis Criaturas Al malo Vale El scout El scout Tiene una habilidad especial O sea Tenemos el ataque El ataque El ataque es una habilidad Que está relacionada Directamente con el ataque Si conseguís hacer un ataque certero Pues vamos a contar El daño que va a hacer Esta unidad Va a ser el daño que tenga En el ataque No lo que haya salido en los dados Entonces Ahí es importante Tener un ataque bueno La salud Pues básicamente Si llega a cero El héroe está muerto Entonces Punto para el malote Y el héroe muerto No desaparece de la partida Sino que aparece de nuevo En el campamento de exploradores Y aparecería De estos por defecto O con las chismas De estas Reajustadas A la elección Del propio jugador Que esto es lo que os digo Yo no O sea En la partida lo permití Porque no sabía Que se iba a desbalancear Pero realmente Se desbalancearía Bastante la partida Aún así Podéis probar Jugando con ese sistema De que cada jugador Se cree su propio Su propio personaje Y a ver que leches pasa A lo mejor os gusta No tiene por qué ser Malo todo Vale El scout Pues bueno Eso El ataque es para pegar La salud Para ver que no palmas Y el poder Pues básicamente El poder está relacionado Con una habilidad En concreto Que tiene cada personaje Que tenemos al scout Al caballero Y al demolicionista El demolicionista Mola mucho El scout básicamente Tiene una La habilidad del scout Es que por cada punto de poder Que tenga asignado Va a ganar una acción más De manera De manera que todos los jugadores Tienen seis puntos de acción Esos seis puntos de acción Les van a servir Para hacer seis acciones distintas Bueno Distintas o iguales Podéis repetir Una misma acción Cuantas veces queráis Siempre que podáis pagar El coste de un punto de acción Entonces Todos tienen seis Pero el scout En este caso Como tiene asignado uno Pues tendría siete Si consigue subir eso a dos Pues tendrá ocho Y así poquito a poco Ya os digo Que eso suba Depende 100% De que vaya matando monstruos No por matar a aliados Bueno aliados entre comillas A otros héroes Va a ganar experiencia Ahí no se gana experiencia Por picar No gana experiencia Por encontrar cosas en los cofres No gana experiencia Bueno Si puede pasar Que vuelva al campamento Y en el campamento Pague Por esa experiencia ¿Vale? Es como si estuviese Estuviese teniendo un entrenamiento Entonces pues si Ha pagado Y sube un punto de experiencia Del tipo que sea Después veremos esa acción ¿Vale? ¿Qué más? Vale Esto en cuanto al scout Después tenemos aquí al caballero El caballero es Las figuras hay que decir Que son bastante feas Pero ya os digo Vais a jugar a oscuras Entonces ni las vais a ver Pues tiene los mismos valores Ataque Poder Y salud En el caso del caballero Pues subir un punto de ataque Son dos de experiencia En el caso del poder Son tres puntos de experiencia Subir uno Y la salud Siempre en todos los jugadores Es uno La habilidad especial Del caballero Es que por cada punto Asignado a poder Cada vez que sufra Un ataque certero Sobre él Que el ataque certero Contaríamos el El número que hay en el ataque Yo os digo Incluso el malo Tiene punto de ataque Entonces Siempre se va a contar Lo que hay en el ataque Pues por ejemplo Imaginemos que el scout Le ha pegado al caballero De forma certera Entonces le entrarían tres Pero el caballero Se haya conseguido defender o no Tiene un poder De nivel uno Luego esto quiere decir Que se defiende automáticamente De un daño Si esto sigue subiendo El poder sigue subiendo Del caballero Puede llegar a resultar Prácticamente invencible ¿Vale? Bien Por otro lado Tenemos al demolicionista El demolicionista Pues tiene Para subir el ataque Necesita dos puntos de experiencia Para subir el poder Necesita uno Y para subir La salud Necesita Uno Ojo El poder Sube dos de poder Por cada punto de experiencia Que gaste De manera que ¿Qué hace el poder Del demolicionista? Pues no sé si He sido consciente hoy Precisamente Que eso que lleva Este hombre En la mano Es O sea Esto es una antorcha Pensaba que era una porra Y esto es una Dinamita Básicamente En el juego Hay dinamita Pero el demolicionista Ya tiene dinamita Dentro de sus personajes Y está relacionado Con el tema del poder Entonces Cada puntito Que tengas en poder Significa que tienes Una dinamita ¿Qué puede hacer El demolicionista? Pues por cada Punto De acción Que gaste Durante su ronda Si además Consume Un punto de poder Pues Digamos que Puede reventar Uno de los muros De la mazmorra Y que hagan Reventado Tanto para él Como para el resto De jugadores Inclusive El monstruo ¿Vale? En este sentido El juego no especifica Si realmente El monstruo Puede llegar a poner Muros ¿Vale? Con lo cual La mazmorra Tú a lo mejor La conoces Y llega el monstruo Te pone una pared Y dices Ostras Ya me he perdido Que esto es Básicamente El monstruo Tiene que jugar Un poco a trolear Entonces Claro El juego no te especifica Si este Demolicionista Puede reventar Esa pared Porque esa pared Tiene vida Mientras que las paredes De la mazmorra No la tienen Así que esto Ya es una cosa Que la alejáis vosotros Es cierto Que si esa pared Se destruye El monstruo Podrá ponerla En otro lado Incluso puede retirarla En cualquier momento De la partida Y ponerla en otro lado Si le parece bien ¿Vale? Porque solamente El monstruo Tiene una pared Vale Eso es En cuanto a Los héroes Después Los malos Pues tienen Bastante Vamos Los malos El que hace de malote Ojo Se me ha olvidado Una cosita Los héroes Tienen cada uno Un panelito Como este Que son todos iguales ¿Vale? Y ahí hay un resumen De que es lo que se puede hacer Las acciones El resumen de iconos Lo que pasa Que la iconografía Es bastante fácil De pillar Acciones especiales Bla bla Todo esto ¿Vale? A eso habría que ponerle Una cosa como esta Que básicamente Es otra linternita Que no alumbra mucho Pero cuando apagas la luz Se ve del carajo Vamos Se ve del carajo Yo por lo menos Lo veo bien Lo que es el panel Y todo lo que tengamos Adyacente al panel ¿Vale? De manera que Solamente tú Vas a ver Que es lo que hay ahí ¿Vale? Eso Cada jugador Y el malote Pues tiene su propio panel Que es el verde Es el único distinto Que hay en el juego Y le vamos a poner La linternita Que lo mismo Tiene las acciones Básicamente dice Prácticamente lo mismo Que el de los héroes Pues Con alguna cosa cambiada ¿Vale? Entonces el malote ¿Qué es lo que tiene? Tiene un track Como este En el que tenemos El ataque Que es la fuerza Con la que va a atacar Cada vez que Haga un ataque certero Y los puntos de acción Que básicamente Empiezan con Con seis Que es exactamente Lo que Los puntos de acción Con los que empiezan Los jugadores En general ¿Vale? Salvo el scout Que si tiene asignado Un puntito en poder Pues empezaría Con uno más Como estamos jugando Por defecto Pues empezaría Con uno más En este caso Empezamos con seis puntos de acción Y cada vez que queramos subirlo Pues el ataque Nos cuesta Dos puntos de experiencia Y subir un punto de acción Nos costaría Tres Por otro lado Tenemos La cantidad de exploradores muertos Estos son los héroes Que se consigan Ir matando Ya os digo Si la victoria de los héroes Es conseguir Tener Mil Mil quinientos Dos mil Lo que se haya establecido Al principio de la partida De pasta En su Bueno Conseguirla Y salir Conseguir escapar De la mazmorra Porque si no consigues escapar No importa Que hayas conseguido La pasta necesaria O tres veces La pasta necesaria En el caso Del monstruo Lo que tiene que hacer Es que vaya Muriendo Tantos personajes Exploradores Como jugadores Haya De igual que sea El mismo jugador O que sea distinto Ya os lo he dicho antes De manera que el último jugador Que se mate A partir de esa cantidad Sea Un jugador Bueno Se ha matado por él Por ejemplo Si estamos jugando Con tres jugadores Y este tres Esta muerte tercera No la ha hecho El monstruo Entonces tendrá que Intentar matar a alguien más Para que suba uno más Y esa última muerte Este hecha Por el monstruo En cambio Si este último Si estamos jugando tres Y ese tres Lo ha matado Ese tercero Lo ha matado el monstruo Automáticamente Tiene la victoria No tiene que salir De la mazmorra Ni nada de eso Simplemente matarlo Porque está en su casa ¿Vale? Después tenemos Los monstruos muertos Esto es lo que os digo Si se muere un monstruo Pum Tres puntos de experiencia Para el jugador Que lo ha matado Y para el monstruo Pum Tres puntos de experiencia Para el jugador Que lo ha matado Y para el monstruo Con lo cual A más monstruos matéis Más fuerte va a ser el monstruo Y más difícil va a ser Que lo Bueno Que logréis escapar Del monstruo ¿Vale? Son diales que empiezan en cero Tanto el explorador Como La muerte de los monstruos Por otro lado Tenemos La salud de la pared Esto es básicamente El jugador monstruo Puede llegar a Colocar una pared Nueva Dentro del Del laberinto Solamente una Y tendrá Una vida Que son seis Si queremos subirle La vida a esa pared Tendremos que gastar Un punto de acción Para subirle Tres puntos de vida Y esto es lo que os digo Que esta pared No está especificada En el reglamento Si con la TNT General Se puede destruir o no Vamos a decir que sí Porque al final No deja de ser una pared Que está recién construida Luego en teoría Debería ser más débil Que las que ya tiene El propio Tablero De cualquier manera Regla casera Que podéis tener ¿Vale? La pared se diferencia Con respecto al resto En que Si os fijáis Es distinta Lo que pasa Que a lo mejor Bajo Mira aquí se me ha caído El muro Bajo lo que es La luz apagada Pues tenéis que estar Muy atentos A que Bueno A si esa pared Realmente se puede quitar O no Porque Todas las paredes A oscuras Vais a verlas igual Pero esta Tenéis que estar atentos De si está o no está O sea Mirad bien Lo que estáis viendo Y por otro lado Tenemos la salud Que esta es la salud General del monstruo Cada vez que el monstruo Muera Aquí llega otro momento Limbo del juego Y entonces Básicamente Os digo Como lo he jugado yo O sea Lo que ocurre en este juego Es que el monstruo Tiene tres tipos De unidades Que puede meter Solamente puede tener Activa Una unidad O sea Solamente puede tener A un monstruo Metido dentro de la mazmorra No puede tener A dos o tres Entonces En el momento En el que meta uno Este puede sufrir heridas Pero en cualquier momento Puede decidir cambiarlo Entonces El monstruo Este donde esté Lo sacas de la mazmorra Y metes a otro Por la zona de entrada ¿Vale? O sea Este esté donde esté Lo retiras Y metes a otro Por la zona de entrada Con lo cual Esta vida Correspondía a este monstruo Y entonces Lo subo a siete O Te quedas con La vida que sea Yo dejaría la vida que esté O sea Aunque la haya recibido El daño este Y estén metiendo a otro Yo dejaría esta vida Porque realmente Esta vida no está relacionada Bajo mi punto de vista Con los monstruos en sí Sino conmigo Como jugador Entonces Que el cambio de monstruo No significa Que recupere mi vida Más que nada Porque Puedo subir Por puntos de experiencia Porque mi monstruo se muera Puedo subir Puntitos aquí De cualquier manera Si mi monstruo O sea Si conseguís Que esto llegue a cero Si los héroes Consiguen que esto llegue a cero Volvería a El punto inicial De siete puntos ¿Vale? Y Y bueno Eso es Bueno Eso no es todo Los monstruos ¿Vale? Tenemos tres tipos de monstruos Tenemos una babosa La babosa Lo que va a hacer Es A ver que traigo para acá El tablero Si está aquí Pues básicamente Puede Cruzar Por encima de una pared Gastando Más puntos de acción Ahora después iremos En concreto A ello Pero para que sepáis De forma general Que hace cada bicho Este Lo que va a hacer Es ir colocando Losetas En el tablero Que son trampas Y no solamente son trampas Sino que Si además No sé si es el caso Vale Si además está colocada En una zona En la que hay Un token Ese token Ya no entra en activo Estas trampas Básicamente Se activan Cuando yo Como jugador Que lleva el monstruo Decido que se activen Es decir Por aquí pueden pasar Tropecientos héroes Y con el que yo quiera Se puede activar En el momento En el que se active Si o si Quitamos la trampa Y bueno Ya ha surtido su efecto ¿Vale? Y después tenemos Al demolicionista O sea Al demolicionista Perdón Al excavador Al constructor Al obrero Que básicamente Adyacente A donde Bueno Este lo puede poner La trampa Adyacente En la casilla En la que está O adyacente A la casilla En la que está Siempre sin pasar Sin cruzar paredes ¿Vale? El constructor Perdón Puede construir Adyacente A donde se encuentra Una pared Y entonces Digamos que Esto cambia 100% La estructura Del laberinto Tanto es así Que realmente Va a afectar mucho A casi todos los jugadores Y el demolicionista El jugador Que tiene la dinamita Puede llegar A que esto No le afecte Pero le va a trolear Porque a lo mejor No tiene pensado Gastar esa dinamita O ha venido por un camino Y de pronto Vuelve hacia atrás Pero como el tablero No lo está viendo 100% Sino que lo tiene En la cabeza En función de lo que Ha ido viendo Pues ahí está Las troleaditas ¿Vale? Vamos Con la ronda Básicamente Lo que es la partida La empiezan los héroes Generáis un orden De entrada En la mazmorra Y ese es el orden Del juego Que vais a mantener ¿Vale? Pongamos el El scout El caballero Y el demolicionista Pues empieza jugando El scout Resuelve sus acciones Hasta las que quiera O sea Tenemos 6 puntos de acción O más En el caso del scout Si tiene asignado poder Pero las acciones Pero las acciones Que tengamos asignadas No tenemos por qué Consumirlas a tope Es decir Si tú solamente Quieres gastar Un punto de acción Pues gastas ese punto de acción Y ya no haces más nada Durante el turno Le toca al siguiente jugador ¿Vale? Hace su turno Tantas acciones Tantas acciones Como quiera Y le toca al siguiente jugador Así hasta que todos los héroes Hayan pasado En el momento En el que todos los héroes Hayan pasado Le toca al monstruo Y el monstruo Tiene sus 6 puntos de acción O más Si ha conseguido subirlo Mediante experiencia Y básicamente Resuelve sus acciones Y entonces Le toca otra vez A los héroes Así hasta que algún O sea Hasta que el monstruo Consiga matar A su último Héroe Necesario Para conseguir la victoria O los héroes Consigan Alguno de ellos Acoplar La pasta que necesita Y salir por La casilla Del 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 campamento ¿Vale? Bien Vale ¿Qué pueden hacer Los héroes? Básicamente Imaginemos que tienes A un personaje aquí Los personajes Tienen encaramiento ¿Vale? Y el encaramiento Es hacia donde está La linterna Que solo apunta En la dirección delantera Por cierto Os comento que yo Las figuras Las he pegado a las bases Porque si no Se iban soltando Y esto A oscura Realmente es un Dolor de muela Bueno Que tienen encaramiento ¿Vale? Cada héroe Os digo Si las figuras No se van a ver muy bien En la oscuridad No os preocupéis Porque uno es verde La linterna El otro es amarillo Y el otro es blanco El blanco alumbra un poquito más Que los demás Eso si es verdad Pero ya os digo Que no va a afectar Gran cosa a la partida Porque A ver El tablero es Lo que es Y siempre podéis Realmente ir siguiendo Al blanco Si queréis Y chupando un poco Su linterna Vale ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vale Acciones Las acciones Cada acción Que os voy a explicar Cuesta 6 puntos Salvo una de ellas Que es Llegar a la casilla Adyacente Al campamento ¿Vale? El campamento Lo tenemos aquí Pues ahí Básicamente Tú durante la partida Vas a ir recopilando Pasta Y esa pasta La vas a poner Cada jugador Esto se me ha olvidado Deciroslo Cada jugador Incluso el propio monstruo Tiene esto Lo que ocurre Es que Los jugadores Pueden Descargar Ese cargamento En el campamento Y dejarlo en sus tiendas Mientras que el monstruo Si consigue con un monstruo Llevar mierdecilla De esta Pues básicamente No la puede soltar ¿Vale? O sea No la puede soltar En su campamento Con lo cual Siempre Que haya dinero en juego Que lo tenga un monstruo Ese monstruo Si muere Pues va a dejar El dinero En el tablero Y si lo cambiamos Por otro monstruo Se lo va a traspasar A ese otro monstruo ¿Vale? Entonces El jugador este Pongamos que tiene esto Llega ahí Y por un coste De 0 puntos de acción Lo pasa aquí Que es como Imaginemos que ahí En el campamento De los exploradores Tiene una tienda Y suelta el dinero ahí Con lo cual Si este personaje Muere Por ejemplo En estas condiciones En cualquier zona del tablero Imaginemos que muere aquí Pues soltaría ahí El dinero que lleve En la billetera Pero El dinero que tenga en el banco Como está En el campamento No cuenta Y entonces Esto No se lo pueden quitar No se lo pueden quitar Bajo ningunas condiciones Porque realmente En el juego No se te permite Vamos No se permite Que lo pierdas Bajo ningunas condiciones Relacionado con el tema De las acciones Se me ha olvidado una cosa Y es que Por cada 500 puntos de oro Que tengas En la zona de billetera Pierdes una acción De manera que Si estuviésemos así Hemos dicho que esto es 100 Que esto son 500 Y que esto son 1000 Entonces Por esto estaría perdiendo Una acción Por esto estaría perdiendo Otra De simular El efecto de carga En el juego O sea Es bastante temático En ese sentido Y a mi me mola Vale Que más Las acciones Que ya os estaba diciendo Pues eso Puede ir al campamento A intentar Bueno A intentar De gratis Cambiar Lo que tenga En la billetera Y pasarlo a su tienda de campaña También puede quedarse En el campamento Y esto Ya es un poco más Peliagudo Porque realmente Que te permiten perder Una ronda de juego O sea Terminas ahí tu acción Y la siguiente ronda No la jugarías Y ya jugarías la siguiente Te metes en el campamento Y puedes reajustar Tus tracks En función de la experiencia Que tengas Que la experiencia Está marcada Aquí debajo En rojo Vale No sé si llega a verse Pero Vale Entonces Sumas esa experiencia Que tengas Y reajustas todo Reajustarlo Pues ya os digo Tiene su peligro O sea Que permitáis que se reajuste La experiencia Tiene el peligro De que Ostras Puede llegar un jugador Que se ponga Uno de vida Mucho ataque Y con una leche Bien dada Se carga un tipo Puede pasar ¿Vale? Bien De cualquier manera Si lo permitís Tened en cuenta Que no solo Sois vosotros Los héroes Bueno No solo van a ser Los héroes Los que pueden hacer eso Sino que el malo También puede llegar a hacerlo Bien Vamos a ver ¿Qué acciones puede hacer? Ya está así Pagando Pues Cada casilla Las casillas son las que están Entre columnas Entonces Cada casilla que muevas Es un punto de acción O sea que Tú digamos Realmente puedes mover Hasta seis casillas Siempre hay que tener en cuenta Que hay muros Entonces puede ser Que te encuentres con Un encuentro inesperado Y es que no te puedes mover Hacia ningún lado Puedes moverte O sea Hay encaramiento Cara a la luz Pero el personaje Se puede mover En la dirección Que le dé la gana O sea Si lo tuvimos aquí Y está mirando Hacia acá Puede moverse hacia acá Pero puede moverse hacia acá Puede moverse hacia acá O puede moverse incluso para atrás ¿Qué ocurre Si te mueves de lado O hacia atrás? Pues bueno Para empezar Que te puedes encontrar Con que haya una pared Lo vas a notar ¿Vale? Esto es simplemente Cogerlo La forma de moverlo Es cogerle de la cabeza Al tipo Y lo vais moviendo así Sin levantar mucho La linterna Porque claro Si levantáis la linterna mucho Entonces vais a terminar Viendo lo que es El laberinto A ver Tampoco mucho Porque la linterna Tiene la luz justa Para que se vea La casilla que tienes delante Y... ¿Vale? O sea Que no es que Vayáis a ver La leche del cordero Vale Lo que os decía Se puede mover Indistintivamente En cualquier dirección Lo que pasa Que si encuentra una pared No puede pasar Y además Al moverse En una dirección En la que no está mirando La linterna Puede terminar En una casilla Que no le interese En ese movimiento Puede llegar a terminar En una casilla Con otro jugador O incluso con un monstruo ¿Vale? Entonces En el momento en el que se encuentre Ahí es importante Este aspecto Y es que en el momento En el que un personaje Ya sea un héroe O un monstruo Se encuentre con otro personaje O un monstruo O puede ser O sea No hay límite de personajes Dentro de una misma casilla Entonces puede haber personajes Puede haber monstruos Dentro de una misma casilla Pues si quieres salir De esa casilla En la que hay Gente Tienes que preguntarles A cada uno Si te va a dejar salir Y bueno Si te dejan salir Pues sales de gratis O sea Sales de gratis Moverte Te cuesta una acción Pues te costaría una acción Si te pegan un agarrón Pues moverte Te costaría una acción más Con lo cual serían dos acciones Para moverte O te pueden pegar En cuyo caso Moverte Para salir de una casilla En la que ya hay alguien Pongamos a otro héroe Pues Antes de moverte Te puede pegar Y si te pega Básicamente va a haber un ataque En el que tiene que lanzar Tres veces el dado negro Y sacar tres espadas Si en alguna de esas tiradas Sale Un fail Esto es básicamente Que el jugador contrario Te contraataca Entonces si este Estaba pegándole a este Para que no se fuese Y le ha salido esto O sea Si le ha salido esto A este jugador Le va a costar Tres puntos de acción Ponerse aquí Entonces Tres acciones Le va a costar venir aquí Y además va a sufrir Una herida En función del El dado de defensa Que tenga ¿Vale? Y sumamos el ataque De este tipo Y echamos cuenta La defensa que haya salido Y los modificadores Que haya a la defensa Después veremos En el tema ese Y bueno Pues se hará las heridas Que necesite Y entonces Tres acciones Y se mueve hasta aquí ¿Qué ocurre? Eso en caso de que pueda O sea Le sobren acciones Para poder hacer eso ¿Vale? Si no Pues Se tendría que quedar En esa casilla Si hubiese salido En lugar de tres espadas Algunas así O más de una Pues significa Que el jugador contrario Este que es el que se quiere ir Pues contraataca Con lo cual Él tira este dado Y tiene que sacar una espada Si sacase un contraataque Este vuelve a tirar el dado negro Y tiene que sacar una espada Si saca un contraataque Pues así ¿Vale? Así Hasta la eternidad No va a pasar mucho Porque es una cara Solamente la de contraataque Pero va a haber momentos En la partida En los que realmente Os pase Algo así Y entonces Os vais a reír seguro ¿Vale? Eso es simplemente Para salir de una casilla Con gente ¿Qué más cosas podemos hacer? Pues si tú estás encarado O sea Los encaramientos Solamente son en ortogonales Es decir Así ¿Vale? No en diagonal Porque no hay casillas diagonales Por mucho que esto estuviese así Este personaje No puede venir A esta casilla Solamente Para delante Para atrás Izquierda Derecha ¿Vale? Entonces ¿Qué más puede hacer este personaje? Encararse O sea Girar Y por un punto de acción Puede girar Y mirar A todo su alrededor Para hacerse una idea De qué es lo que está viendo Y después Dejar al personaje Girado en la dirección Que él quiere Por ejemplo Hacia allá Porque le interesa Mirar para allá ¿Qué más acciones puede hacer? Si se encuentra En una casilla En la que hay cosas tiradas Puede recogerla ¿Cuánto? Pues puede recoger Los objetos Son los circulitos estos Pueden estar tirados ahí Si hay más de un objeto Podrá recoger Por una acción de recoger Puede recoger Como máximo Un objeto Y hasta 500 monedas Es decir Si hay dos objetos Y hay esa pasta Que estamos viendo Que son 100, 200 y 500 ¿No? O sea 500 con este 600 y 700 700 monedas Pues por una acción De recoger Podría coger Uno de los objetos Que hubiese ahí Y Por ejemplo Esto de 500 Es decir O sea Eso sí Teniendo en cuenta Que al coger El de 500 Su siguiente ronda Va a ser En lugar de Con 6 acciones Con una menos O si tiene menos acciones Pues con menos acciones Puede volver a hacer Una acción de recoger Dentro de esta casilla Si le siguen quedando Con lo cual Recogería ese segundo objeto Y recogería los dos restantes Y recogería los dos restantes De oro Teniendo en cuenta Eso Contra más Os carguéis de oro Pues más blanco Vaya a ser Para el resto De los jugadores Y encima Pues más Os va a costar Moveros En ese sentido Cuando un jugador Se carga de pasta Los suyos Que busquen un camino Alternativo Que no se haya visitado Todavía Entonces A los jugadores Realmente Les cueste Perseguirte ¿Vale? Bien Recoger También puede ser Que durante El desarrollo De la partida Por lo que sea Pues tú tienes aquí Mucho peso Mucho peso Y dices O sea Vienes por aquí Y dices Ostras Me voy a quedar aquí Voy a soltar pasta Las sueltas en la casilla Y bueno Ese soltar pasta Es gratis Ten en cuenta Que sí Ahora O sea Si has soltado Los dos en rositas Pues aquí tienes Un sumatorio De 200 monedas Con lo cual Tendrías a tope Tu capacidad De acciones En la siguiente ronda Bueno La siguiente no Porque o sea Esto Creo que lo expliqué Mal en la partida Lo estoy pensando ahora Y es que En el momento En el que consigas 500 monedas Pierdes la acción ¿Por qué? Porque si no Un jugador Lo que haría sería Soltar Al final de su ronda Los Los Cubitos necesarios Y en la siguiente Al principio de la ronda Lo recupera Y entonces Como es Afecta a la siguiente ronda Digamos que sigue teniendo Sus seis acciones Y entonces En el momento En el que consigas Un Esto Un cubo de 500 O dos cubos de 500 O lo que sea Pues pierdes tantas acciones Como dinero sea ¿Vale? Vale ¿Qué más quería comentaros? Eso Eso es gratis Va a estar ahí En el momento En el que la sueltes Y te vayas O te quedes ahí Y llega otro jugador O sea Puede llegar otro jugador Incluso estando tú ahí Y quitarte eso Hay que tener en cuenta Que meterse en una casilla Con otro jugador O incluso un monstruo No es problemático Lo problemático Es salir de ella Vale ¿Qué más podemos hacer? Vale Poderes especiales Pues hay poderes especiales Por ejemplo El caballero Y el scout No tienen poderes especiales Como acción Pero el demolicionista sí Puede usar una acción Y una de TNT Que tenga en su En su maletilla En su diale Y con eso Destrozar una pared entera O también tenemos Unos objetos Entre los que tenemos Estos dos Tenemos la La poción Y la dinamita Vale La dinamita Básicamente lo que hace Es que por un punto de acción El jugador Que usa esa dinamita Elimina una pared Es otra forma de eliminar Paredes Y la poción de vida Básicamente como su nombre indica Pues nos da Una vida Independientemente de cuál De qué nivel de vida tuviésemos Porque realmente Esto no marca La vida que tengamos Siempre es verdad Que el máximo de vida Que vamos a poder tener Son 18 Y que en el caso de que muramos Volveremos a tener Las vidas iniciales Obviamente durante el desarrollo De la partida Si dos jugadores Están juntos En una misma casilla Pueden negociar Con lo que quieran Y como quieran Vale No hay obligatoriedad De seguir Esas negociaciones Y bueno Que sepáis Que es una posibilidad Y lo último Que hay que Señalar En cuanto al tema De los jugadores Es ¿Recordáis las casillas estas? Tenemos el cofre Tenemos la zona de picar Y tenemos el dado O sea La calavera Pues básicamente En la calavera Después os explico también El combate Antes de que se me olvide Si no se me va a olvidar Si tú terminas el movimiento En el cofre O en la zona de picar Pues tienes la opción De voluntariamente Hacer esa acción De picar O de buscar en el cofre Si buscas No lo especifican En el juego Pero me parece Que es más divertido Así Lo jugamos de esa manera En la partida Si decides hacer Una de esas acciones voluntarias Que son La de picar O si lo has terminado En el cofre La del cofre Pues quitarías el token De manera que Los jugadores Se vean obligados A moverse La de calavera Yo no la quitaría Básicamente Porque son cosas malas Entonces Nadie va a intentar Terminar en una casilla Con calavera Pero la de picar Y la del cofre Sí En el caso De que te salga Bueno De que hagas la acción De picar Pues cogerías Y tirarías el dado Y entonces Ese dado Te puede dar Monedas Te darías 100 monedas O un cubito amarillo O te quita vida Es lo único que hace Ese dado ¿Vale? En el caso De que termines Tu movimiento En una casilla de cofre Y decidas Activarlo Pues retiras el token Del cofre Y te puede dar Fuego Te puede dar Una poción de vida Te puede dar Una espada Te puede dar Dinamita Te puede dar Daño Te puede dar Defensa O puede No darte Nada Y en el caso De que termines Ahora después Os explico Que hace El escudo Y la espada En el caso De que termines En la calavera Esta demoníaca Pues tirarías El dado rojo Y esa sí Tienes que hacerla Sí o sí O sea Tú terminas Tu movimiento Ahí Por lo que sea Normalmente Ya os digo Los jugadores No van a terminar Ahí Pero puedes Que termines Si te sale La lagartija Aplasta Esta Escapa O sea Escapas No te hace nada ¿Vale? Pero si te sale Esto Pues perderás A elección del jugador O 100 de pasta O Un corazón Este Te da Pasta Y los demás Son perder corazones Y pasta ¿Vale? O sea Es una casilla Que generalmente No te suele interesar Meterte Porque Vas a perder Algo Bien Eso en cuanto A los jugadores Ah Vamos al combate Combate Imaginemos Que estos dos jugadores Hubiesen terminado Juntos En la misma casilla Y deciden combatir Porque esa es otra acción O sea No solo vas a combatir Cuando no quieras Dejar que alguien escape Que Bueno Realmente es un combate raro ¿No? Porque el que no quiere Si este jugador Quiere irse de la casilla Y este No quiere dejarle irse Entonces Este El que no quiere dejar Tendrá que tirar Es lo que os he dicho antes Tres veces el dado negro Y sacar tres espadas En el momento en el que no saque Tres espadas Pues automáticamente Ese jugador Habrá conseguido O sea Ese jugador Habrá fallado En su Intento de hacer Que a este Le cueste más salir Y os voy a explicar el ataque Porque lo que antes os he explicado Era básicamente Para evitar Que O sea Evitar Para que te cueste más Salir de la casilla Y encima Te lleves una herida Que era el plan Este quiere salir de la casilla Este No quiere dejarle que se vaya Entonces O sea No quiere dejarle Quiere hacer que le cueste más Y encima Que se lleve una herida Entonces Si consigue Hacer Tres Se va a tirar el dado Y obviamente Un dado Un dado Y sacar Una espada Da igual Lo que saque el otro Después en el dado de defensa ¿Vale? El dado azul es el de defensa El dado negro es el de ataque Tendrás que sacar una espada En el primer ataque Si sale esto Pues el ataque No se realiza correctamente En el segundo ataque Pues básicamente Tendrás que sacar Dos espadas Si O sea Tendrás que tirar dos veces Y mira Ya la primera ha salido fail Pero básicamente Si consigues que en la primera tirada Te salga una espada Y en la segunda Te salga una espada Ese segundo ataque Te será O sea Básicamente Habrá salido efectivo Habrá salido bien Tercer ataque Pues tendrás que tirar tres veces el dado Y tendrán que salirte tres espadas Si en alguna de esas tiradas Te sale esto Pues Ese ataque ha salido mal Y entonces Pues lógicamente El otro tipo te contraataca Vale Ataque normal ¿Vale? Primera acción de ataque Contra ese jugador Tiras el dado Y te sale una espada Entonces Como estamos atacando Con el demolicionista El demolicionista En ataque tiene tres Si además Contase Con Algún token de espada Podría descartarlo Para que el lugar O sea Momentáneamente Los tokens de objetos Que vamos a conseguir Siempre son descartables En el momento en el que lo usas ¿Vale? Entonces Momentáneamente Puedes sumar Tantas espadas Como tengas Los tokens Para que el ataque Sea más fuerte En lugar de tres Se ha descartado uno Sería cuatro Y el otro Que se defiende Tira el dado azul Y en el dado azul ¿Qué tenemos? Tenemos Bueno La lagartija Que la lagartija Es básicamente Que no te hacen daño ¿Vale? Da igual el ataque Con el que te fuese Hacer daño Que no te hace daño Tenemos el escudo El escudo Es que te defiendes De uno Con lo cual Teníamos cuatro ataques Te defiendes con tres Y en el caso Y en el caso De que tengas Escuditos Puedes descartar Tantos escudos Como necesites Bueno Como quieras Y tengas Para sumarlos Ponte que tienes dos escudos Entonces Tienes un escudo Más dos Más dos que te has descartado Son tres Entraban cuatro Te comerías un daño Ese daño Lo marcamos aquí Tiene siete Pues pasa seis Podría ser que En lugar de ser el escudo Hubiese sido el caballero Entonces A eso que hemos señalado antes Le tendríamos que sumar Que tiene un nivel de poder Y ese nivel de poder Le da una defensa más Con lo cual Tendría un escudo de gratis Y la otra posibilidad Es que salga esto Y esto es que Se te resbala Digamos la espada Y no consigues defenderte Te entra a tope el ataque Entonces Tres Te entra Perderías tres de vida Y así Se va desarrollando la partida En cuanto a los jugadores Vamos con el tema De los monstruos Que básicamente Lo que pueden hacer Son prácticamente Las mismas acciones El monstruo Cualquier monstruo Esto los vais a ver Quizás un poquito peor Se puede mover siempre Siguiendo El laberinto O sea No puede cruzar las paredes En general ¿Vale? Puede moverse una casilla Puede moverse una casilla Estos no tienen encaramientos Porque realmente No tienen luces Y tienes que intentar Que no se vean Entonces Cara a que no se te vea La mano El juego Te da Unos guantes negros Y la posibilidad De usar Un palito Entonces El palito Vas moviendo Con cuidado Porque si os fijáis Se mueven las cosillas Pero intentando Que no se vea Aparte El juego Te permite Trolear Metiendo manos En donde no hay nada Para que parezca Que estás moviendo Algo por esa zona Pero en realidad No lo estás moviendo ¿Por qué? ¿Por qué? O sea Básicamente Porque no es lo mismo Jugar con una cámara En la que yo voy moviendo La cámara A un sitio O a otro Para que Enfoquemos A donde están viendo Los jugadores Que jugarlo aquí en directo Que básicamente Es muy importante O sea Donde básicamente Es muy importante trolear Porque si yo paso la mano Por aquí Dentro de que no hay luz Siempre puede haber Un resquicio O un reflejo Y entonces Hay algún jugador Bueno Un sonido Porque los dedos crujen ¿No? Parece mentira Pero crujen Y además Cuando no debe sonar nada Os aseguro que sonará Entonces Los jugadores tendrán una idea De por dónde estás moviendo las manos Así que si troleas un poco Pues Los demás No sabrán exactamente Por dónde leches Te estás moviendo Vale Con los dedos Pues te puedes mover Horizontal Vertical Cada casilla que te muevas Es una acción No hay encaramiento Puedes recoger dinero Por efecto de una acción O sea Si termina su movimiento aquí Si hay objetos No los puedes recoger Porque el monstruo Realmente no puede ni coger Ni usar los objetos Pero si coge Esa pasta Pues imaginemos Que este fuese El trash del El banco del monstruo Pues lo echarías Vamos El banco La carterilla del monstruo Lo echaría aquí Independientemente De lo que tenga En su En su maleta Pues realmente El monstruo No pierde puntos de acción ¿Vale? Es algo que no le cuesta O sea Es su casa Lo que sí es verdad Que cuando recoja Dinero de una casilla El máximo que puede recoger Por coste de una acción Es hasta 1500 Es mucho más Que el resto de jugadores Pero también es una forma De limpiar un poco La mazmorra Y complicarle la vida A los jugadores También es cierto Que si tiene mucha pasta Y los jugadores Se dan cuenta Pueden llegar a intentar Querer matarle Y en ese caso Pues en el momento En el que palme Todo lo que haya cogido Se suelta Se suelta en la zona Esa ¿Vale? ¿Qué más? Pues por ejemplo Los monstruos O sea Si bien los malos O sea Los héroes Pueden ir hasta la zona Del campamento Para intercambiar Los objetos De su maleta Al banco El monstruo No puede ir A su casa Al interior de su casa Por así decirlo Para cambiar esto A la zona del banco O devolverlo a la reserva No Esto siempre Que lo ha recogido el monstruo Se queda O sea Todo el dinero Que lleva un monstruo O que está en el laberinto Se queda en el laberinto Hasta que no coge un héroe Y lo saca de allí ¿Vale? Otra posibilidad Que tiene un monstruo Es Cada vez que se mueva Por ejemplo Esto de gratis Suelta aquí Una moneda Viene aquí Suelta otra moneda Viene aquí Suelta otra moneda Viene aquí Suelta otra moneda De esta manera Va generando Una especie de camino Y puede ir guiando A los jugadores Hasta alguna trampa Que haya preparado En el tablero ¿Vale? Vale Acciones especiales Esto ya es otra cosa Bueno Tú cuando empiezas Con un monstruo Lo metes por la casilla Siempre de entrada De los monstruos Y solamente Puedes tener Un monstruo En juego Si tú en algún momento Este monstruo Ya no te interesa Y quieres cambiarlo Lo quitas de ahí Y empiezas con otro Pero Partiendo de la De lo que es La casilla de los monstruos ¿Vale? La entrada de los monstruos Vale ¿Qué pueden hacer Especial los monstruos? Este Por ejemplo Este es el monstruo Fungi El monstruo Fungi Lo que puede hacer Es colocar trampas Tiene Si mal no recuerdo Dos losetas De cada tipo Perdón Tres losetas De cada tipo Luego son tres tipos De trampas Y os las voy a enseñar Ahora Son trampas Que se activarán Solamente cuando el jugador Quiera que se active ¿Vale? Son estas Se ven poquito Pero básicamente Se ven poquito Porque es para que los jugadores Pues la pisen Sin mucho miedo Aunque esta Si realmente se ve bien El monstruo este El funji ¿Cómo coloca las trampas? Pues lo que os he dicho No puede atravesar paredes Para poner trampas Pero puede ponerla En su propia casilla O en casillas adyacentes Y allá donde la ponga Digamos que se O sea si la pone aquí Lo que está haciendo Es que el token Que hay debajo De esa loseta Pues ya no entra en activo ¿Vale? Entonces Si un bicho Si un héroe Pasa por esa casilla Y el monstruo No quiere que se active La trampa No se va a activar El monstruo Si pasa por encima De la casilla de trampa No se va a activar Nunca Jamás Porque sabe donde está Y demás ¿Vale? Da igual que sea ese monstruo Como que sea otro monstruo El que le haya puesto Siempre se sabe donde está En el momento En el que un héroe Pase por ahí Y el jugador Que lleva al monstruo Quiere que se active Pues la usará En el caso de la trapdoor Es básicamente Una puerta trampa Que hay Adyacente a esa casilla Y lo que hace es que Un jugador Cuando la pisa Y se activa Tiene que ser El monstruo Tiene que estar atento Y decirle Que se activa Pues cogería al personaje Y lo trasladaría A la A la zona adyacente ¿Vale? En la zona A la que está Apuntando la flecha No se si se llega a ver En cámara Pero está apuntando hacia allá Si hubiese estado apuntando Hacia allá Hacia allá Hacia allá O hacia allá Y en el momento En el que se hace uso De esta trampa Se quita ¿Otra posible trampa? Pues básicamente Esta El tarpit Es un No se sabe Exactamente Cuál sería La traducción Pero podemos decir Que son Zonas fanganosas Por ejemplo Pues entonces Un jugador Que entre en esa casilla Para salir de allí Le va a costar Dos puntos de acción Moverse por allí Con lo cual Estás ralentizando El movimiento Por la zona Y Por último Tenemos el Toxic Gas Que es Básicamente Si lo ponemos aquí Cuando un jugador Termina su acción En esa casilla Pues Pierde un punto De vida Yo Esta loseta La modificaría ¿Vale? Porque claro Esto En la primera partida Los jugadores No van a tener Ni papa De que losetas Esa Pero En las siguientes partidas A las que se fijen Un poco Y lean Toxic Ya van a saber Que ahí No quieren terminar La de esto Entonces Yo pondría la regla De que Tú pasas por encima Y si Si el jugador Que lleva al monstruo Quiere que se active Te hace daño Independientemente De que no sea Tu casilla final Y si no quiere Que se active la casilla Pues no te hace daño Y así ¿Vale? Esos son En cuanto a las trampas Ya os digo Son tres tipos de trampas La de Puertas secretas La de Fango Y la de El gas tóxico Por otro lado Tenemos A la babosa Las figuras son muy feas Pero tened en cuenta Que vais a jugar Con la luz apagada Entonces No se van a ver Tú como jugador Lo estás viendo A través de una cámara De visión nocturna Que va a ser en blanco y negro O en verde y amarillo Bueno Verde y amarillo Verde y blanco Más que nada Y No vais a Estar disfrutando De los detalles De las miniaturas Y los jugadores Contra los que os estéis enfrentando Los héroes Pues realmente No van a ver Tampoco gran cosa En los monstruos Porque las lucecitas Son Básicamente lo que son Para que no se vea O se spoilee El resto Del este Entonces ¿Qué hace la babosa? Pues la babosa Se mueve Como todos los monstruos Pero además Por dos puntos de acción Le permiten Cruzar por encima De una pared De manera que Pongamos que esto estuviese aquí Cruzas dos puntos Le pegas Y después Te vas Irte Como estás dejando la casilla En la que ya estaba Ocupada por un héroe El héroe tiene la opción De impedir que te vayas Pero que tenga en cuenta O sea Tienes que tener en cuenta Que a lo mejor Ese impedir que te vayas Resulta en que tú le pegues Entonces a lo mejor No le interesa evitar que te vayas Y por último Vamos con el constructor Que no sé dónde le he metido El muro Pero lo que hace este hombre Es adyacente A donde se encuentra Colocar su tarjeta de muro Que no es esta Pero es que ya os digo No sé dónde le he metido Es el problema De tener muchas cosas en mesa Y la pondría adyacente A donde él está De manera que Si lo hacéis con maña A lo mejor este jugador Al que le estáis poniendo El muro Justo a su lado O a sus espaldas No se da cuenta De que la habéis puesto Y entonces cuando vaya A intentar irse Diga Ostras Pero qué le he hecho Ha pasado aquí La cabeza explote Y se pierda ¿Vale? Y esa es la gracia De hecho Aquí por ejemplo No sé si sois conscientes Pero realmente el jugador Estaría encerrado Ahí tendría un marronazo Pero bastante gordo Vale O sea Marronazo no Porque esta pared Se puede destruir ¿Vale? Es una pared que tiene vida Empezaría con vida 6 Y puede ser atacada Por el jugador Que está adyacente a ella Pero claro El jugador tiene que estar atento Y darse cuenta De que esa pared Es una pared Que no forma parte del laberinto Que es una cosa ajena Y... Por el tono Que le vea en las lamparitas Y demás Y le pegue ¿Vale? Cada punto de acción Que este hombre Le aplique a la pared Son 3 puntos de vida Que va a subir Y cuando este Hombre Este por aquí Por ejemplo Si decide que esta pared Ya no le interesa La quita de ahí Y la puede poner En otro sitio Del laberinto Básicamente A ver No te dicen que la pared La puedas quitar Sin estar adyacente Pero como solamente Tienes una pared Y el movimiento Realmente del monstruo Es tan lento Yo lo jugaría así Y bueno Realmente Eso es Todo creo Yo creo que no me he dejado nada Si alguno Tiene alguna duda Sobre algo Si es que tenéis el juego Por ahí Pues dejadlo abajo En los comentarios Y como siempre os digo Espero que os haya gustado Que os haya quedado claro Que deis like Que os suscribáis Si no estabais suscritos Y... ¡Buen camino! ¡Buen camino!